Y que pasa chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z, Kakarot Y vamos a continuar, estamos hoy con Son Gohan después del sacrificio de Goku en el episodio anterior Episodio en el que, bueno, pues tuve que ir un poco acelerado al final porque me perdí, me perdí 20 minutos el partido de Madrid, de verdad, tío, iba con el tiempo justo para grabar Y el tiempo justo pues se nos fue, se nos fue un poco de las manos Bueno, ya estamos ahora en ese periodo, en esa etapa en la que Piccolo se encarga de Gohan Y bueno, pues lo deja abandonado básicamente, lo deja abandonado a ver si es capaz de valerse por sí mismo Ahora mismo podemos ver algo por aquí Mira, esto ya tenemos, bueno, estas son las historias completadas, las secundarias y las principales Lo último que hicimos fue ir a visitar al rey Gemma, ¿no? con Goku ya muerto, con Kami Porque Goku va a iniciar el camino de la serpiente, pero estamos en, estamos en el mismo tiempo, en el mismo momento, pero en la Tierra Y en la Tierra estamos con Gohan Y esta es la misión, Son Gohan es de superviviente, en un intento por enseñar a Son Gohan a ser más fuerte Y liberar su poder latente, Piccolo deja al chico en un páramo para que se valga por sí mismo Ahora Son Gohan está solo y debe buscar comida Vale, pues ese es el objetivo que tenemos ahora mismo El tema de la comunidad ahí, esto se mantiene, ¿no? Entiendo Sí, supongo que sí Me tiró la medalla del rey Gemma Que la verdad es que no sé dónde va Irán adultos A ver Podemos verlo eso, ¿eh? Podemos verlo, a ver, el rey Gemma y Kami también Vale, el rey Gemma, eh, no, me gustaría ver si tiene, eh, dónde es mejor Es mejor en, en ese que hay ahí, eh, antes de los adultos Entre los adultos y la parte esa de ingeniería, digamos Que no sé cuál es Ahora mismo lo podría, lo voy a meter en lo de los guerreros Z, creo Y tenemos a Kami Que va en el mismo sitio No sé qué comunidad será exactamente esa Todavía no conocemos su nombre Pero lo voy a meter de momento en los guerreros Z Y fuera Lo metemos aquí y todos contentos Venga, aquí el rey Gemma Y por otro lado Vamos a poner a Kami Vale, con eso tendríamos, eh, pues Tendríamos cinco personajes aquí en el de En el muro de los guerreros Z Que por cierto, que ha habido subido rango Sí Rango 3, vale, pues ahí queda eso Bien, vamos a... Ahora sí, con Summon Ah, el Zonguan está un poco... Está un poco rayado, pero... Pero normal, ¿no? A ver, déjame Un segundo Ojo Vale Tenía el gorro puesto y me estaba enterando de poco del audio del juego Vale, eh, tenemos que ir por aquí No puedo ir por el agua Busca comida en los alrededores No sé si aquí en estos arbustos A ver Hierba Hombre, la hierba no creo yo que se coman Eso de ahí delante será más hierba Ahí no parece que vayamos a poder llegar a las manzanas Vale, ahí está el ojo Tengo que ir hasta allí No puedo ir más rápido No Y aquí tenemos algo Lo Tengo que ir más No 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 TerminSure Un saludo Se ve No ¡Apuntos! 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 ¡No me voy a ir! Buah, la escena mítica del dinosaurio persiguiendo a Gohan, ¿eh? Mitiquísimo Sí, sí, Renacuajo, pero... Pero ojito, ¿eh? No lo he visto, ¿no? ¡Oh, vamos con Piccolo! El superataque cañón de hace especial de Piccolo ya está disponible No sé por qué estoy pronunciando como Piccolo Piccolo, Piccolo de toda la vida El superataque es desbloqueándose la historia A ver, a medida que avances la historia principal accederás a nuevos superataques Tanto si los adquieres en la historia como si los desbloqueas en una zona de entrenamiento Tendrás que asignarlos a tu paleta de superataques para usarlos Vale, tengo que ir a comprobar cómo le va a Songwon Pero antes, ¿cómo hago esto de añadirlo? Árbol de habilidades de superataques ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hortias! Esto no lo había visto yo No, 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 esto no lo había visto yo, eh Bueno, 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 vale, vale, vale Un árbol de habilidades, tío, para mejorar a los personajes Esto no lo había visto Vale, para esto sirven los orbecetas Ah, pues, no, no, pues está muy bien, no lo sabía Vale, ahí queda eso, pero no era eso, lo que quería mirar Era la paleta de superataques, vale, eso sí Y aquí podemos poner ahora el cañón de base especial Efectivamente Vale, tenemos a Piccolo, Piccolo al 4 Y preparado, ¿no? Preparado para cargar, con lo que sea Mira, aquí tenemos esto, ¿esto qué es? A ver, me cojo esto Esto que es una medalla de... Vale Para algo sirven, ¿no? Creo Para algo deben servir Vale Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir Hacia allí Tengo que ir hacia allí Vale, voy a ir A ver, a ver, quiero ir ahí Esta es la altura Esta es la altura, esta es la altura Ahora vamos a coger todos estos orbes Eh, no, no, no Joder, tío No me aclaro, no me aclaro con los botones todavía, eh Todavía, todavía con los botones no me aclaro demasiado Me están viendo los robots Bueno, si quieren venir a luchar que vengan, la verdad No, 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 no me voy a parar a luchar contra ellos O si, me voy a tener que parar, no sé Pues sí Tendremos que cargarnos estos robots Esto es un combate que te meten aquí, realmente De forma, de forma gratuita, eh Esto es un combate que te meten aquí para lo que lo meten, ¿no? Para combatir, ¿no? Porque al final hay juegos de eso, ¿no? A ver Hola, me gustaría poder bajar aquí ¿Será posible? Sí, es posible ¿Tres para uno? ¿Vamos tres para uno? Sí, vamos tres para uno Vale, nivel cinco, eh Ojito Ojito que de nivel van El Makanko Sapo El Makanko Sapo Eh, me han cortado el Makanko Sapo Intentaré fijarme en el siguiente A ver cuánto meto realmente A ver, con Goku teníamos la técnica esa de hacer el combo y el Y tirar un Kamehameha después Eh, vamos a ver qué podemos hacer aquí Vale, 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 vale Eh, ¿qué tenemos aquí? Golpe de estrellado del demonio Onda aquí de disparo rápido Hombre, entiendo que la onda aquí de disparo rápido Nos va a servir para hacer Esto Bueno, si no me hubiese hecho la evasiva Vale, y aquí no me va a dar tiempo de hacer el combo Quería hacer el combo y tirar un ataque súper especial Un superataque después Vale, rango ese subimos de nivel a Piccolo Que estará al 5 Pero tenemos más combates por aquí ¿Cuál es más combates, oye? ¿Quién más combates? ¿Cuál es más combates? Claro que sí ¿Dónde es esto? Eh... No lo veo Ah, joder, aquí Vale, que salen aquí arriba Vale, vale, que no los encontraba Bueno, los tres robots que no deberían darme demasiado problema Lo voy a dar a adelantar Porque si aquí no hay conversación ni nada Vale A ver, ¿esto es lo que quería comprobar? Ráfaga de energía consecutiva A ver Durante este superataque Usa L para apuntar al rival y disparar ráfagas aquí Si luego vas a apuntarle con éxito Le causarás daño adicional Hay dos tipos de ataques como este Uno en el que puedes mover el cursor Mientras disparas muchas ráfagas Y otro en el que fijas el blanco en los objetivos Antes de disparar las ráfagas automáticamente El segundo es particularmente útil Si vas a preferenciar la precisión O si el objetivo es pequeño y difícil de alcanzar Vale Ahí está, ¿no? ¿Tengo que hacer algo más? Creo que tengo que hacer algo más, ¿eh? A ver A ver Aquí me he perdido Vamos a reventar a este Voy a esquivar, voy a esquivar No Pues no he esquivado nada Hola, hola A ver, déjate de vacío así de tonterías Joder, este no me puedo hacer nada Que tiene muy poca vida A ver A ver, crack ¿Qué haces? Vale, se queda como cargando el ataque Y le puedo golpear, pero Está cargando el ataque, ¿sabes? Me va a golpear a mí de vuelta Arranco de ese de nuevo Orbes verdes Orbes coiris Muy bien No he mirado Pero bueno, aquí no se ve ninguna historia secundaria Aquí hay una zona de entrenamiento ¿Hay otra zona de entrenamiento aquí? ¿Puedo poner un marcador? Sí, puedo poner un marcador Vale, tenemos un marcador Aquí detrás A ver Vamos a ir para allá Parece que alguien quiere morir Puede ser Aquí tenemos una zona de entrenamiento Vale, no tenemos nada para entrenar Está la zona de entrenamiento Pero si no puedes entrenar ¿Cómo te sirve? Hay un enemigo por ahí A ver Por allí hay dos A nivel uno Bueno, no sé si eso es el nivel O es que hay uno No sé si hay uno de cada uno A nivel uno Vale Tampoco sé que diferenciar Que diferenciar tiene un robot de otro Pero bueno Supongo que algo Algo tendrá Vale, vámonos al último enfrentamiento Hola, ¿qué tal? Pues quiero reventar Vale ¿Podré meter el ataque ese Y ver cómo funciona? Es el objetivo, sin duda Es que no sé qué tengo que darle Le he dado al cuadrado Ráfalo de aquí al cuadrado No sé qué botón tengo que darle En serio No tengo ni idea A ver ¿Qué tengo que hacer? No sé a qué le he dado Creo que le he dado al L1 Diría que le he dado al L1 Pero no me hagan mucho caso A ver Probemos otra vez Ahora solo queda este Ahora he hecho el ataque solo Aquí hay algo que me estoy perdiendo Con este superataque Sí, sí Ya está hecho Sí, pero El moncoso que está ahí arriba Vamos a ver ¿Cuánto tiempo se supone que ha pasado aquí? Ahora que estamos con Piccolo A ver cómo está Gohan ¿Cuánto tiempo ha pasado realmente? ¿Hablamos del inicio? Pregunto, pregunto Porque no lo sé Sí, sí, sí Hablamos del inicio Vale Vale, pues venga Vamos a darle algo Tendría que ir a por comida yo No para dársela Entiendo que va a ser así Aquí solo hay manzanas Pero venga Vamos a por manzanas ¿Y las manzanas qué vamos a hacer? ¿Le van a caer del cielo? ¿O vamos a ir nosotros a dárselas? Entiendo que se las daremos nosotros Vale Marca Marca por aquí, ¿no? ¿Por aquí hay manzanas? Sí Vale, por aquí hay manzanas Vale Una manzana Tendría que coger alguna más Entiendo Dos manzanas verdes ¿Cómo que dos manzanas verdes? Bueno, vale Ahí he cogido una manzana verde Y... Por aquí hay otro árbol Entiendo que por aquí podría coger otra manzana verde A ver Hola Aquí, ¿no? Vale, pues ahí está Tenemos dos manzanas verdes Vamos a por Goan Vale Vámonos Vámonos Vamos por allá Vale, rápidamente, bien Vale, más o menos veis que Me voy haciendo un poco las controles Pero son controles un poco raros La verdad Hola No, pues no hay nada No... O sí hay, pero han pegado un corte Mientras Sogoku recorre a la vía serpiente Más allá para el fin de hacerse más fuerte Piccolo decide curtir a Sogoku Y despertar su poder latente Lo deja solo En plena naturaleza Para que se valga por sí mismo Pues este es el resumen de lo que está ocurriendo en este momento Seguimos viendo a Raditz ahí de fondo Aunque ya realmente Bueno Estamos entre medias de Estamos en la saga Saiyan Eso es así Y estamos entre medias de Raditz y Vegetta Estamos en ese periodo de transición No hay nada ¡Suscríbete! ¿A qué era? Lluquianco2. $bin. Yo estaba binnen! ¿Pero qué tipo? ¡Suscríbete alaño adiótico! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, qué tal! Vale. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal, Gohan? Vale. Es la primera vez que nos enfrentamos a un mono. No va a ser la última, ni mucho menos. Como mínimo no vamos a enfrentar uno más. Hostios, me he calentado. Vale, pues... Pues muy bien, pues hay que... Hay que calentar a Gohan. Gohan que se ha convertido en mono. Vale, vamos a hacer un de aquí de disparo rápido. Ah, vale, 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 vale. Si dejo pulsado... Si dejo pulsado el L1... Habéis visto que tira toda garrafa, ¿verdad? Vale, vale, vale. Bueno, más o menos, más o menos voy quedándome con cómo funciona esto. Vamos a hacer un golpe de estudio de demonio. Y fuera. La verdad es que no ha sido difícil de vencer, ¿eh? La verdad es que no ha sido nada difícil. Oye, ¿hay Rango Z, tío, en este juego? Porque no he conseguido el Rango Z ni una sola vez, ¿eh? Igual no lo hay. ¡No! ¡Tendré la destrucción! ¡No! 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 Es que es lo que se puede desarrollar el origen de la historia de los Saiyajins. ¿De acuerdo? ¡Mán月! No, 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 no. No, 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 no. 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 Piccolo deja solo la goma y transcurren unos meses. Ah, pues no, no hay camino de serpiente. Pensaba que sí iba a haberlo, ¿eh? No, no, no hay camino de serpiente. Vale, no puedo volar, pero sí puedo saltar, ¿eh? Y no salta poco, precisamente. A ver, solo por aquí. Hay que encontrar el origen de la... Tío. Hola, quiero subir aquí, ¿eh? ¿Me dejo subir aquí? Está un poco de aquella manera, ¿eh? Eh, mira, paso, paso. Para coger un orbe, paso, paso. Vamos a ir por aquí. Vale, entonces no podíamos correr, ahora sí. Ese es ya giro hoy. Eh, vale. Podríamos ir a pescar, ¿no? Vamos a hacer una sesión de pesca. Ah, una sesión de pesca rápida, vamos a hacer. Venga. Vamos a... Pesca, usar cebo, pesca. ¿Con qué pescar agua, tío? Como Goku. Vale. Pues me parece correcto. Hombre, Piccolo no creo que... Piccolo no creo que pesque así. A ver. Se acerca. Ojo, se acerca una, se acerca una. Venga, vamos. Dale, 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 dale. Le ha dado el círculo, tío. Le estaba dando el círculo... No, no, no sabía cómo te tenía que pescar, la verdad. Eh, fail. Pesquemos otra vez. Pesquemos otra vez, vale. Tengo que dar al círculo cuando agarre, pero sale... Sale una barra, sale una barra, así que no va a haber problema. Ojo, ojo, que vienen tres, eh. Vale, ojo. Ah, vale, cada vez te cambian el botón, eh. Vale, pues ahí está. Joder. Los peces aquí es que son una locura, eh. Siluro, escarlata, aleta de pez gigante, hígado de pesca... De pescado gigante. Vale, pues ahí que tenemos eso. Ahí tenemos eso por si lo pudiéramos utilizar para algo. Y ahora vamos directamente con Yajiroai. ¿Qué haces aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Hostias. Me lo hago, tiene en japonés, ¿no? Es la misma que la del anime. Este personaje tampoco es que aparezca mucho. Y claro, en Super, ya ves, que aparece en Super. Aparece en el futuro. En el futuro aparece, pero aparecerá un par de episodios. ¿Qué? No, no es así. No es tan joven, no es tan joven ni un gonguín que es... No hay nada. Yo no lo digo, pero... Siempre está bien. No, no, es el padre del gonguín que es el gonguín que es el gonguín que es el gonguín que es el gonguín? No es así que me gusta. Si, es que se me gusta. Es muy difícil. Es algo así. Es algo así que me gusta. Es muy difícil. No es difícil. No te ayudas. No te dices. No te dices. No te dices. Pero no te dices. ¡Suscríbete! ¿Y eso? ¿Es así? Si si te invito a la casa, voy a matar a Piccolo. En general, es así. Cómo encontrar puntos de recolección. Mientras exploras, usa uno para registrar tu entorno. Busca aquí y detectar dónde puedes encontrar materiales y otros objetos. La ubicación de los objetos brillará cuando la detectes. Si te cuesta encontrar algo para avanzar en la historia, busca aquí en la zona. Vale. Esto es lo que hay que hacer. Muy bien. Venga, vamos a probar. Venga, muy bien. Caza tres ciervos. Cerca de los árboles frutales. Vale. Me toca buscar ciervos. Por cierto, voy a hacer una cosa. La marca... No voy a quedar. Vale. Pues mira, ubicaciones. Tenemos esta de aquí. Esta de aquí es una ubicación. Pero por aquí no hay nada. Si me vengo, oye. Ya. Mira, ahí hay un orbe arco iris, ¿eh? Tengo que sorprenderlos para atrás para que no me vean venir. A ver, porque esto se está complicando, ¿eh? Esto se está complicando. Tengo que sorprender a unos ciervos que no sé dónde están. Para sorprender a unos ciervos, digo yo que primero tendré que verlos. Digo yo, ¿eh? Aquí dentro hay mucha energía. Sí, sí, ya veo. Vale, supongo que por aquí me podré subir. No. Hola, me deja subirme. Vale, desde aquí... Pues, hombre, entiendo que estoy un poco más oculto. Vale, prueba de suerte en la caza y atrapa tres... A ver, la ubicación es esta, ¿no? Sí, sí, la ubicación es esta. Son estas ubicaciones que veis aquí en el mapa. Son como tres... Pequeñas zonas. Me dejáis... Allí hicieron vos. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Vale, para cazar lo que hago. Me disparo aquí. Si voy así a todo a hostia. Manzana. A ver, coger ciervo. Vale, 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 vale. Vale. No es muy complicado, ¿no? Tampoco es que huyan tanto los ciervos. Además tenemos aquí la super velocidad delta. Cuéntale a Yajirovai cómo ha ido la caza. Pues vamos por allá a contárselo. Tampoco ha sido esto aquí... Super complicado, la verdad. No vamos a engañar aquí. Quizá un tirón se abrió mejor picado que un ciervo, pero el ciervo no sé, no da mucho problema. Bueno, pues así servirá. Para adelante. Bueno. Pues hasta luego, Yajirovai. Supongo. Es que es increíble. Es importante en la saga Saiyan cuando le corta la cola a la vegeta. Es bastante importante. A ver. Vienes aquí en el super velocidad de la hostia y puedes pegar supersaltos. Puedes irte a casa. Esto es así, vaya. Tenemos a Yajirovai. Que el nivel de comunidad ya veis que tiene un poco de cada, ¿no? Tiene un poco de cada. Tiene cuatro en la última. Al líder de la comunidad de aventura Yajirovai. Ah, no era. Vale. La comunidad de aventura que es esa última. ¿Tenemos algún personaje más que tire de la aventura? No lo sé. La verdad que no lo sé. Desarrollo esta comunidad si quieres conseguir más PSI para tu aventura. Vale. Y ahora de los que tengo. ¿Alguno me tira para acá para la aventura? A ver, detalles emblemas de este. No. De aquí, nada. Camino. No, Camino tira para la aventura. Tampoco el Rey Yamba. Y Android 8. Android 8 tampoco. Y Gohan entiendo tampoco. Gohan tiene nivel 1 en todo. Pero vamos, que entiendo que es... Por cierto, ¿veis que este Gohan... Digamos que el emblema ha cambiado. El emblema ha evolucionado, digamos. Al igual que el personaje ha tenido una evolución. El emblema ha tenido una evolución. Pero no es un emblema diferente de un Gohan diferente. Sino que, pues... Como Gohan ahora está así. Con la espada y con el traje y... Y aquí en la supervivencia y tal, pues... El emblema ha cambiado a este Gohan. Del Gohan pequeño que teníamos a este. Muy bueno eso. Muy bueno eso. Vale. Quiere decir que no va a haber, por ejemplo... Un... Un emblema de Goku Super Saiyan. Sino que simplemente está Goku. O que no va a haber un emblema de Goku en la saga de Buu. Sino que el emblema de Goku que tenemos ahora, pues... Se modificará. Tendrá una evolución. Han pasado varios meses desde que Son Gohan se encontró con Jahiro Bay. Y Piccolo que entrena solo nota algo extraño. Ojo, ha notado un poder increíble. Pero por cuestiones de tiempo, parece que es imposible... Que haya llegado... Que hayan llegado los Saiyans. Recompensas de la historia. Experiencia para Piccolo, 1686. Traparacar. Goku no puede haber vuelto. Goku no puede haber vuelto. No solo Saiyans. ¿Quién es? ¿Qué? No me suena nada, eh. ¿Quién es? Estoy así preguntando quién es y aquí quieto. Porque lo vamos a ver en el siguiente episodio. Pero... Pero no, no. En serio. Estoy aquí pensando... No sé quién es, eh. No es por crear hype para el siguiente episodio. No, no. Es que no sé quién es. ¿Quién aparece? Bueno, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Porque aquí entiendo que las películas no... Aquí entiendo yo que las películas no. Y entendiendo que las películas no... Pues no tengo ni idea. No tengo ni... Ni la vez absoluta idea. Porque Garlick... Garlick Jr. no va a ser ni de coña, ¿no? Garlick Jr. creo que es... Creo que es después de los Saiyans, ¿no? Después de los años, antes de... Pues mira, no lo sé. Estoy perdido. No sé cuándo es esto. Esto, esto, esto... No, no, no. Garlick no es. Ni de coña. No, no, no. Por eso no tengo ni idea de quién es. Pues dejo el episodio por aquí. Y dejo el episodio con dudas. Y no estoy creando hype para el siguiente. No, no, no. En serio. Es que no sé. No sé. No sé. Tengo ganas de seguir jugando, tío. Solo para saber qué iros vamos a encontrar. Porque no tengo ni la más remota idea. En fin, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.